¡Gol! Esa malla aprovechó el papayazo, como dirían, eludió la marca, pierna izquierda y adentro. Para el primero del Will en 14 minutos y medio, que tiene uno, el ciclón cero, Carlos Zapata en WinSport. Bueno, una jugada extraña, una jugada particular, un error monumental en zona defensiva del conjunto de Unión Magdalena. Y un hombre protagonista, un infortunio para el defensor central, que extrañamente no sé cómo ubicó el cuerpo, ¿no? Porque tan incómodo era difícil por la zona central devolverle la pelota a su arquero, a César Giraldo. Incluso en la definición, ahí está, mire, lo hace bien, ¿no? Lo primero, y es alargar la pelota y evitar el peligro. Y ya en la definición, incluso César Amaya le pega mal al balón. O sea, hubiera sido increíble también, pero al final se dio y el uno por solo entonces... Llega Don Luis Antonio Paso, Don Ricardo Henao, Calderón Deporte, 24 horas. ¿Qué pasó aquí? No la entendí. Viene recuperando aquí el Unión. Centro, Luna, el cabezazo, ahí está. Ahí está, ahí está, ahí está, ahí está, ahí está, ahí está. Gol, 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 gol. Gol. Del ciclón bananero, el Unión Magdalena. 87 minutos y el que recién ingresó, Ruggeri Blanco, aprovechó un centro y se lanzó de cabeza para poner a gritar a todo un pueblo. En 87 minutos se consigue el empate agónico. Huila tiene 1, Unión 1, Carlos Zapata en WinSport. Bueno, la solución, señoras y señores, estaba en el banco. La primera pelota que tocaba y tiene además el centro, algo de fortuna, ¿no? Porque pega en la espalda del defensor del conjunto Atlético Huila, pero no se le quita el mérito a este hombre, Ruggeri Blanco. Desde el banco la solución la tenía allí el señor Harold Rivera y ya a dos minutos del tiempo reglamentario esperando la reposición el premio.